Sura 8 Alan Fal El botín En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Te preguntarán acerca del botín. Di, el botín pertenece a Dios y al enviado. Sed, pues, conscientes de Dios y mantened vivos los lazos de hermandad entre vosotros. Y obedeced a Dios y a su enviado si sois realmente creyentes. Creyentes son sólo aquellos cuyos corazones tiemblan cuando se menciona a Dios y cuya fe se fortalece cuando les son transmitidos sus mensajes. Y que confían en su sustentador. Los que son constantes en la oración y de lo que les damos como sustento gastan en los demás. Esos, precisamente, son los verdaderos creyentes. Tendrán una posición eminente junto a su sustentador, perdón y una espléndida provisión. Así como tu sustentador te hizo salir de tu casa para luchar por la verdad, aunque algunos de los creyentes fueran contrarios a ellos, así ahora discuten contigo acerca de la verdad, una vez que se ha hecho manifiesta. Como si estuvieran siendo arrastrados a la muerte y la vieran con sus propios ojos. Y he ahí que Dios os prometió que una de las dos expediciones enemigas caería en vuestro poder y hubierais querido capturar a la menos poderosa. Pero era voluntad de Dios que prevaleciera la verdad de acuerdo con sus palabras y aniquilar por completo a los que negaban la verdad, para que él hiciera prevalecer la verdad y aniquilar a la falsedad, aunque a los que estaban hundidos en el pecado le resultara odioso. He ahí que implorasteis el auxilio de vuestro sustentador. Y entonces él os respondió, En verdad os auxiliaré con mil ángeles, unos detrás de otros. Y Dios dispuso esto solo para que fuera una buena nueva y para tranquilizar con ello vuestros corazones. Pues el auxilio no viene sino de Dios. Realmente Dios es todopoderoso, sabio. Recuerda cuando él hizo que se adeñó a la de vosotros una calma interior, como una garantía suya, e hizo descender sobre vosotros agua del cielo para purificaros con ella, y liberaros de los susurros de Satán, fortalecer vuestros corazones y afirmar así vuestros pasos. He ahí que tu sustentador inspiró a los ángeles para que transmitieran su mensaje a los creyentes. Estoy con vosotros. Y ordenó a los ángeles, y dad firmeza a los que han llegado a creer con esas palabras mías. Infundiré el terror en los corazones de los que se empeñan en negar la verdad. Golpeadles pues en el cuello, oh creyentes, y golpeadles en todos sus dedos. Eso por haberse opuesto a Dios y a su enviado. Y quien se opone a Dios y a su enviado, ciertamente Dios es severo dando escarmiento. Ese es vuestro merecido, oh enemigo de Dios. Saboreadlo pues, y sabed que el castigo del fuego aguarda a los que niegan la verdad. Oh vosotros que habéis llegado a creer, cuando se enfrentéis en combate a los que se empeñan en negar la verdad, que avanzan con gran fuerza, no les volváis la espalda, pues quien ese día les vuelva a la espalda, salvo que sea por una maniobra de batalla o para intentar unirse a otra torpa de creyentes, se habrá ganado en verdad la condena de Dios y su meta será el infierno. ¡Qué horrible destino! Y no obstante, oh creyentes, no fuisteis vosotros quienes matasteis al enemigo, sino que fue Dios quien les mató. Y no fuiste tú quien arrojó el terror en sus corazones, oh profeta, cuando lo arrojaste, sino que fue Dios quien lo arrojó. Y él hizo todo esto para probar a los creyentes con una prueba saludable ordenada por él. Realmente Dios todo lo oye, todo lo sabe. Este fue el propósito de Dios y también para mostrar que Dios desbarata las estratagemas de los que niegan la verdad. Si habéis estado rezando por una victoria, oh creyentes, ciertamente la victoria os ha llegado. Y si os abstenéis de pecar, será por vuestro bien. Pero si reincidís en ello, revocaremos nuestra promesa de ayuda. Y la comunidad a la que pertenecéis no os servirá de nada, por numerosa que sea, pues ciertamente Dios está solo con los que creen. Por lo tanto, oh vosotros que habéis llegado a creer, obedeced a Dios y a su enviado, y no le deis la espalda ahora que oís su mensaje. Y no seáis de los que dicen, hemos oído, pero no prestan atención. En verdad, los seres más despreciables ante Dios son aquellos sordos y mudos que no hacen uso de la razón. Pues si Dios hubiera encontrado algo de bueno en ellos, ciertamente les habría hecho oír. Pero, tal como son, aunque les hubiera hecho oír, seguro que habrían vuelto la espalda en su obstinación. Oh vosotros que habéis llegado a creer, responded a la llamada de Dios y del enviado cuando os llama a lo que habrá de daros vida, y sabed que Dios interviene entre el hombre y los deseos de su corazón, y que ante él seréis congregados. Y guardaos de esa incitación al mal que no aflige solo a aquellos de vosotros que se empeñan en hacer el mal, y sabed que Dios es severo dando escarmiento. Y recordad cuando erais pocos y débiles en la tierra, cuando temíais que la gente os exterminara, y entonces él os protegió y os fortaleció con su auxilio, y os proveyó de las cosas buenas de la vida, para que ello os moviera a ser agradecidos. Así pues, oh vosotros que habéis llegado a creer, no traicionéis a Dios y al enviado, y no traicionéis a sabiendas la encomienda que os ha sido confiada, y sabed que vuestros bienes y vuestros hijos son solo una prueba y una tentación, y que junto a Dios hay una recompensa magnífica. Oh vosotros que habéis llegado a creer, si sois conscientes de Dios, él os dará un criterio para discernir lo verdadero de lo falso, borrará vuestras malas acciones y os perdonará, pues Dios es de una generosidad infinita. Y recuerda, oh profeta, como los que estaban empeñados en negar la verdad intrigaron contra ti, para impedirte predicar, para matarte o para expulsarte. Así han intrigado siempre, pero Dios desbarató sus intrigas, pues Dios está por encima de todos los intrigantes. Y siempre que les serán transmitidos nuestros mensajes, decían, ya hemos oído esto antes, si quisiéramos, ciertamente, podríamos componer nosotros algo como eso. No son más que fábulas antiguas. Y he ahí que decían, oh Dios, si realmente es esto la verdad que viene de ti, haz que nos llevan piedras del cielo o inflígenos algún otro castigo doloroso. Pero Dios no iba a castigarles estando tú, oh profeta, en medio de ellos, ni iba a castigarles mientras aún podían pedir perdón. Pero, ¿qué tienen ahora en su favor para que Dios no les castigue cuando impiden a los creyentes el acceso a la mezquita inviolable sin ser ellos sus guardianes legítimos? Solo quienes son conscientes de Dios pueden ser sus guardianes, pero de esto la mayoría de esos malhechores no se dan cuenta y sus oraciones frente al templo no son más que silbidos y palmas. Saboread pues, oh incrédulos, este castigo por vuestra obstinada negación de la verdad. Ciertamente, los que se empeñan en negar la verdad gastan sus riquezas para apartar a otros del camino de Dios y seguirán gastándolas hasta que sea para ellos una fuente de amargo pesar y luego serán derrotados. Y aquellos que hasta su muerte hayan negado la verdad serán conducidos juntos hacia el infierno para que Dios separe a los malos de los buenos y ponga los malos unos con otros y los agrupe a todos bajo su condena y los ponga luego en el infierno. Esos, precisamente, son los perdedores. Día a los que se empeñan en negar la verdad que si desisten les será perdonado todo lo pasado pero si reinciden sin su iniquidad que tengan presente lo ocurrido a otros como ellos en épocas pasadas. Y combatidles hasta que cese la opresión y la adoración esté consagrada por entero a Dios. Y si desisten, ciertamente Dios ve todo lo que hacen. Y si se apartan de la rectitud sabed que Dios es vuestro Señor Supremo. ¡Qué excelente Señor Supremo y qué excelente Auxiliador! Y sabed que del botín que ganéis en la guerra un quinto pertenece a Dios y al enviado y a los parientes, los huérfanos, los necesitados y al viajero. Observad esto si creéis en Dios y en lo que hemos hecho descender sobre nuestro siervo el día en que lo verdadero fue distinguido de lo falso, el día en que se enfrentaron los dos ejércitos y Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Recordad aquel día cuando estabais en la vertiente más próxima del valle de Bader y ellos en la vertiente más lejana, mientras que la caravana se hallaba más abajo que vosotros. Y si hubierais sabido que se habría de producir una batalla, ciertamente os habríais negado a aceptar el desafío. Pero la batalla fue provocada aún así para que Dios llevara a cabo algo que él había dispuesto que ocurriera y para que quien hubiera de perecer ese día pereciera frente a una prueba clara de la verdad y quien hubiera de sobrevivir sobreviviera frente a una prueba clara de la verdad y ciertamente Dios en verdad todo lo oye, todo lo sabe. He ahí que Dios te los mostró en un sueño como pocos numerosos porque si te los hubiera mostrado numerosos os habríais desanimado y habríais discrepado sobre el curso a seguir pero Dios os libró de esto ciertamente él conoce bien lo que hay en los corazones de los hombres y cuando os encontrasteis en la batalla él hizo que aparecieran poco numerosos ante vuestros ojos como hizo que vosotros aparecierais insignificantes ante sus ojos para que Dios llevara a cabo algo que había dispuesto que ocurriera y todas las cosas retornan a Dios que es su fuente así pues o vosotros que habéis llegado a creer cuando os enfrentéis en combate a un ejército sed firmes y recordad mucho a Dios para que así alcancéis el éxito y obedeced a Dios y a su enviado y no disputéis entre vosotros no sea que os desaniméis y vuestra fuerza moral os abandone y sed pacientes en la adversidad pues ciertamente Dios está con los que son pacientes en la adversidad y no seáis como aquellos incrédulos que partieron de sus casas ufanos y deseosos de ser vistos y elogiados por la gente trataban de apartar a otros del camino de Dios pero Dios abarca con su poder todo lo que hacen y he ahí que Satán les hizo gratas sus acciones y les dijo nadie puede venceros hoy pues ciertamente yo seré vuestro protector pero tan pronto como los dos ejércitos se avistaron salió huyendo y dijo ciertamente no soy responsable de vosotros ciertamente veo algo que vosotros no veis ciertamente temo a Dios pues Dios es severo dando escarmiento al mismo tiempo los hipócritas de aquellos en cuyos corazones había enfermedad decían su fe ha engañado a estos creyentes pero quien pone su confianza en Dios sabe que en verdad Dios es todopoderoso sabio y si tan solo pudieras ver que ocurrirá cuando el haga morir a los que se empeñan en negar la verdad los ángeles les golpearán en la cara y en la espalda y dirán saboread el castigo del fuego en pago a lo que vuestras manos han adelantado pues Dios no es injusto en absoluto con sus criaturas les ocurrirá lo mismo que les ocurrió a las gentes de Faraón y a los que vivieron antes que ellos negaron la verdad de los mensajes de Dios y Dios les hizo rendir cuentas por sus pecados en verdad Dios es poderoso severo dando escarmiento así es porque Dios no cambia las bendiciones con las que ha favorecido a una gente a menos que ellos se cambien a sí mismos y sabed que Dios todo lo oye todo lo sabe a esos pecadores les ocurrirá lo mismo que les ocurrió a las gentes de Faraón y a los que vivieron antes que ellos les mintieron los mensajes de su sustentador y les destruimos por sus pecados y ahogamos a las gentes de Faraón pues eran todos malhechores en verdad los seres más despreciables ante Dios son aquellos que se empeñan en negar la verdad y por eso no cree en cuanto a esos con los que has hecho un tratado y que luego violan su tratado a cada momento porque no son conscientes de Dios si caen en tu poder en el curso de la guerra haz con ellos un escarmiento ejemplar para aquellos que les sigan para que puedan recapacitar o si temes por traición por parte de una gente con la que has hecho un pacto denúncialo ante ellos en forma equitativa pues en verdad Dios no ama a los traidores y que no piensen quienes empeñan en negar la verdad que han de escapar a Dios ciertamente nunca podrán frustrar su propósito así pues preparad contra ellos todas las fuerzas y caballos de batalla que podáis reunir para desalentar con ello a los enemigos de Dios que son también enemigos vuestros y a otros aparte de ellos que no conocéis pero que Dios si conoce y cualquier bien que gastéis por la causa de Dios os será devuelto cumplidamente y no se os hará injusticia pero si se inclinan a la paz inclínate tú también a ella y confía en Dios en verdad solo él todo lo oye todo lo sabe y si solo quieren engañarte con sus gestos de paz ciertamente Dios es suficiente para ti él es quien te ha forzalecido con su auxilio y dándote seguidores creyentes cuyos corazones él ha unido pues aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra tú no habrías podido unir sus corazones pero Dios los ha unido en verdad él es todopoderoso sabio oh profeta Dios es suficiente para ti y esos creyentes que te siguen oh profeta alienta a los creyentes para que venzan todo miedo a la muerte en el combate para que si hubiera veinte de vosotros que sean pacientes en la adversidad puedan vencer a doscientos y cien de vosotros puedan vencer a mil de los que se empeñan en negar la verdad pues son gente que no pueden comprenderla sin embargo de momento Dios ha aliviado vuestra carga porque sabe que sois débiles así pues si hubiera cien de vosotros que sean pacientes en la adversidad ser capaces de vencer a doscientos y si hubiera mil de vosotros deberán ser capaces de vencer a dos mil con la venia de Dios pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad es impropio que un profeta tome prisioneros antes de haber batallado intensamente en la tierra puede que deseéis los beneficios efímeros de este mundo pero Dios desea para vosotros el bien de la otra vida y Dios es todopoderoso sabio de no ser por un decreto previo de Dios ciertamente os habría sobrevenido un tremendo castigo por todos los prisioneros que tomaestis disfrutad pues de todo lo lícito y bueno que habéis ganado como botín de guerra y sed conscientes de Dios en verdad Dios es indulgente dispensador de gracia así pues oh profeta di a los prisioneros que están en vuestro poder si Dios se encuentra bien en vuestros corazones os dará algo mejor que lo que os ha quitado y perdonará vuestros pecados pues Dios es indulgente dispensador de gracia y si solo quieren traicionarte ya antes traicionaron a Dios pero él dio a los creyentes poder sobre ellos y Dios es omnisciente sabio ciertamente aquellos que han llegado a creer y han abandonado el ámbito del mal y se esfuerzan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas así como los que les dan asilio y ayuda esos son realmente amigos y protectores unos de otros pero aquellos que han llegado a creer y no hayan emigrado a vuestro territorio no sois en absoluto responsables de su protección hasta que emigren a vosotros no obstante si os piden auxilio contra la persecución religiosa debéis auxiliarles salvo en contra de una gente a la que os una un tratado pues Dios ve todo lo que hacéis y aún así recordad que los que se empeñan en negar la verdad son aliados unos de otros y salvo que actuáis de igual forma entre vosotros reinará en la tierra la opresión y una gran corrupción y los que han llegado a creer y han abandonado el ámbito del mal y se esfuerzan por la causa de Dios así como los que les dan asilo y ayuda esos precisamente son los verdaderos creyentes tendrán perdón y una excelente provisión quienes en adelante lleguen a creer y abandonen el ámbito del mal y se esfuercen por la causa de Dios junto con vosotros esos también son de los vuestros y quienes están así ligados entre sí tienen el mayor derecho unos sobre los otros conforme al decreto de Dios en verdad Dios tiene pleno conocimiento de todo sura 9 a tauba el arrepentimiento excepción de responsabilidad se declara aquí para Dios y su enviado frente a aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios y con los cuales vosotros oh creyentes habéis hecho un pacto anunciales moveos con libertad por la tierra durante cuatro meses pero sabed que no podréis eludir a Dios y que realmente Dios traerá la deshonra sobre todos aquellos que se niegan a reconocer la verdad y una proclama de Dios y su enviado se anuncia aquí a toda la humanidad en este día de la más grande peregrinación Dios queda exento de responsabilidad frente a todos aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con él y también su enviado así pues si os arrepentís será por vuestro bien y si volvéis la espalda sabed entonces que no podréis eludir a Dios y a los que se empeñan en negar la verdad anunciales oh profeta un castigo doloroso pero se exceptúan de entre aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios a gentes con las que vosotros oh creyentes habéis hecho un pacto y que luego no han dejado de cumplir escrupulosamente sus obligaciones para con vosotros ni han ayudado a nadie en contra vuestra cumplid pues vuestro pacto con ellos hasta que concluya el plazo convenido con ellos en verdad Dios ama a los que son conscientes de él y entonces una vez transcurrido los meses sagrados matad a aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios donde quiera quedéis con ellos hacedles prisioneros sitiadles y tendedles toda clase de emboscadas pero si se arrepienten establecen la oración y pagan en impuesto de purificación dejadles en paz pues ciertamente Dios es indulgente dispensador de gracia y si alguno de los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios busca tu protección concédesela para que tenga ocasión de escuchar de ti la palabra de Dios y luego haz de llegar al lugar seguro esto porque pueden ser gente que pecan solo porque no conocen la verdad ¿cómo podrán ser admitidos quienes atribuyen divinidad a otros junto con Dios en un pacto con Dios y su enviado a no ser aquellos de ellos con los que vosotros o creyentes habéis hecho un pacto en las inmediaciones de la mezquita inviolable respecto a estos sed fieles a ellos mientras se mantengan fieles a vosotros pues ciertamente Dios ama a los que son conscientes de él ¿cómo podría ser de otro modo cuando si esos que son hostiles a vosotros os derrotaran no respetarían ningún vínculo con vosotros ni ninguna obligación de protegeros pretenden complaceros con sus bocas pero sus corazones son adversos a vosotros y la mayoría de ellos son perversos han mal vendido los mensajes de Dios por un provecho insignificante y se han apartado así de su camino ciertamente que malo es todo lo que suelen hacer no respetando ningún vínculo ni obligación de protección o acción creyente y ellos son precisamente los que trasgreden los límites de lo correcto pero si se arrepienten establecen la oración y pagan el impuesto de purificación serán vuestros hermanos en la fe y exponemos con claridad estos mensajes para un agente de conocimiento innato pero si rompen sus juramentos solemnes después de haber concertado un pacto y ultrajan vuestra religión entonces combatid a esos arquetipos de la deslealtad que ciertamente no tienen respeto a sus propios juramentos para que desistan de la agresión no vais a combatir a una gente que ha roto sus juramentos solemnes que han hecho todo lo posible para expulsar al enviado y han sido los primeros en atacaros ¿acaso les teméis? pues solo a Dios debéis de temer si sois realmente creyentes combatidles Dios les castigará manos vuestras y les humillará y os auxiliará contra ellos y sanará los pechos de los que creen y sacará la ira de sus corazones y Dios se volverá en su misericordia a quien él quiera pues Dios es omnisciente sabio ¿pensáis acaso creyentes que se os dejará tranquilo sin que tenga Dios constancia de que os habéis esforzado por su causa sin buscar más ayuda que la de Dios o enviado y aquellos que creen en él? pues Dios es consciente de todo lo que hacéis es impropio que aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios visiten o cuiden del mantenimiento de los santuarios de Dios cuando con sus creencias dan testimonio contra sí mismos de que niegan la verdad son esos cuyas sobras serán vanas y que morarán en el fuego solo debería visitar o cuidar del mandamiento de los santuarios de Dios quien crea en Dios y en el último día sea constante en la oración de limosnas y no temas sino a Dios pues solo estos pueden esperar hallarse entre los rectamente guiados creéis acaso que el simple hecho de dar agua a los peregrinos y cuidar del mantenimiento de la mezquita inviolable es igual que las obras de quien cree en Dios y en el último día y se esfuerza por la causa de Dios estas cosas no son iguales ante Dios y Dios no guía a una gente que hace deliberadamente el mal aquellos que creen y han abandonado el ámbito del mal y se han esforzado por la causa de Dios con sus bienes y sus personas poseen el más alto rango ante Dios y son ellos precisamente los que al final triunfarán su sustentador les da la buena nueva de su gracia y su complacencia y de jardines que les aguardan llenos de un deleite perdurable en los que morarán más allá del cómputo del tiempo en verdad junto a Dios hay una magnífica recompensa o vosotros que habéis llegado a creer no toméis por aliados a vuestros padres y hermanos y prefieren el rechazo de la verdad a la fe pues quienes de vosotros salían con ellos esos precisamente son los malhechores di si vuestros padres vuestros hijos vuestros hermanos vuestras esposas vuestro clan los bienes que habéis adquirido los negocios por cuya pérdida teméis y las viviendas en la que os complacéis si todo esto os es más querido que Dios su enviado y la lucha por su causa entonces esperad a que Dios haga manifiesta su voluntad y sabed que Dios no guía a la gente perversa en verdad Dios os ha auxiliado en muchos campos de batalla cuando erais pocos y lo hizo también el día de Unain cuando os complacíais de vuestra multitud y esta no os sirvió de nada pues la tierra en toda su vastedad se os hizo demasiado estrecha y volvisteis la espalda huyendo Dios entonces hizo descender su regalo de paz interior sobre su enviado y sobre los creyentes e hizo descender sobre vosotros fuerzas que no podéis ver y castigó a quienes empeñaban en negar la verdad pues esa es la recompensa de quienes niegan la verdad pero después de todo eso Dios se volverá en su misericordia a quien él quiera pues Dios es indulgente dispensador de gracia oh vosotros que habéis llegado a creer los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios no son sino impureza y por eso no deberán acercarse a la mezquita inviolable transcurrido el presente año y si teméis la pobreza sabed que en su momento Dios os enriquecerá de su favor si quiere pues en verdad Dios es omnisciente sabio y luchad contra aquellos que a pesar de que les fue dada la revelación con anterioridad no creen realmente en Dios ni en el último día ni consideran prohibido lo que Dios y su enviado han prohibido y no siguen la religión de la verdad que Dios les ha prescrito hasta que se vengan a pagar de buen grado el impuesto de exención después de haber sido humillados en la guerra y dicen los judíos Esdras es el hijo de Dios y los cristianos dicen el ungido es el hijo de Dios eso dicen con sus bocas imitando en espíritu lo que ya antes dijeron gentes que negaban la verdad se merecen la imprecación que Dios los destruya que deformadas están sus mentes han tomado a sus rabinos y a sus monjes y también al ungido hijo de María por señores suyos junto con Dios cuando se les ordenó que no adorasen sino al Dios único no hay deidad sino a él absolutamente distante está él en su infinita gloria de todo a lo que atribuye en parte en su divinidad quieren apagar la luz directriz de Dios con sus palabras pero Dios no permitirá que esto ocurra porque ha dispuesto que su luz resplandezca plenamente aunque les resulte odioso a los que niegan la verdad él es quien ha encomendado a su enviado la misión de propagar la guía y la religión de la verdad para que él haga que prevalezca sobre toda religión falsa aunque les resulte odioso a los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios o vosotros que habéis llegado a creer ciertamente muchos rabinos y monjes devoran en verdad los bienes de la gente injustamente y alejan a muchos del camino de Dios pero a todos aquellos que acumulan tesoros de oro y plata y no los gastan por amor a Dios anúnciales un castigo doloroso en la otra vida el día en que esa riqueza acumulada sea calentada en el fuego del infierno y sus frentes costados y espaldas sean marcadas con ella y se les diga a esos pecadores estos son los tesoros que acumulasteis para vosotros saboread pues la maldad de lo que atesorasteis ciertamente el número de meses ante Dios es de 12 meses establecidos en el decreto de Dios el día que creó los cielos y la tierra y de ellos cuatro son sagrados esta es la ley inmutable de Dios no ofendáis pues contra vosotros mismos respecto de esos meses y combatid aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios todos juntos como ellos os combate no creyentes todos juntos y sabed que Dios está con los que son conscientes de él la intercalación de meses es sólo otra muestra de su negativa aceptar la verdad un medio por el que son extraviados aquellos que se empeñan en negar la verdad declaran que esta intercalación es permisible un año y prohibida otro año a fin de ajustarse externamente al número de meses que Dios ha consagrado y con ello declaran lícito lo que Dios ha prohibido la maldad de sus propias acciones se les ha hecho grata pero Dios no guía a la gente que se niega a aceptar la verdad o vosotros que habéis llegado a creer que os pasa que cuando se os dice salid a combatir por la causa de Dios os apegáis tenazmente a la tierra vais a contentaros con las comodidades de esta vida prefiriéndola a el bien de la otra vida pero el disfrute de esta vida es mezquino comparado con la otra vida si no salís a combatir por la causa de Dios él os infligirá un doloroso castigo y os sustituirá por otra gente y en nada le perjudicaréis pues Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa si no ayudáis al enviado entonces sabed que Dios lo hará como Dios lo ayudó cuando los que se empeñaban en negar la verdad le expulsaron y era tan solo uno de dos y estando esos dos ocultos en la cueva el enviado le dijo a su compañero no te aflijas pues en verdad Dios está con nosotros y entonces Dios hizo descender sobre su regalo de paz interior las instió con fuerza que no podéis ver y humilló por completo la causa de los que se empeñaban en negar la verdad mientras que la causa de Dios se mantuvo suprema pues Dios es todopoderoso sabio salid a combatir tanto si os resulta fácil como difícil y esforzaos por la causa de Dios con vuestros bienes y vuestras personas esto es por vuestro propio bien si lo supierais si hubiera habido expectativas de una ganancia inmediata y un viaje fácil ciertamente te habrían seguido oh profeta pero la distancia les pareció excesiva y sin embargo a vuestro regreso oh creyentes jurarán por Dios si hubiéramos podido habríamos salido con vosotros se destruyen a sí mismos con sus falsos juramentos pues Dios sabe que ciertamente miente que Dios te perdone oh profeta ¿por qué les diste permiso para quedarse en casa antes de que se te hiciera evidente quien decía la verdad y antes de saber quien eran los mentirosos? quienes creen verdaderamente en Dios y en el último día no te piden dispensa de luchar con sus bienes y sus personas por la causa de Dios y Dios sabe bien quien es consciente de él solo te piden dispensa quienes no creen realmente en Dios y en el último día y cuyos corazones son presa de la duda y que en su duda vacilan entre una cosa y otra porque si hubieran querido realmente salir contigo habrían hecho preparativos para ello pero Dios era contrario a que partieran con la expedición e hizo que se echaran atrás cuando se dijo podéis quedaros con todos los demás que se quedan si esos hipócritas hubieran salido con vosotros o creyentes no os habrían aportado sino trastornos y habrían ido de un lado para otro entre vosotros tratando de sembrar discordia pues algunos de vosotros les habrían prestado atención pero Dios conoce bien a los malhechores ciertamente ya antes de esto habían intentado sembrar discordia y tramaron toda clase de intrigas contra ti o profeta hasta que la verdad fue revelada y se hizo manifiesta la voluntad de Dios aunque a ellos les resultara odioso y entre ellos hubo más de uno que dijo concédeme permiso para quedarme y no me impongas una prueba demasiado dura realmente por hacer tal petición ya habían fallado la prueba y sucumbido a la tentación y ciertamente el infierno cercará en verdad a los que se niegan a aceptar la verdad si te ocurre algo bueno o profeta les duele y si te ocurre una desgracia se dirán a sí mismos ya hemos tomado nuestras precauciones y se alejarán complacidos di nada puede ocurrirnos salvo lo que Dios ha decretado él es nuestro señor supremo y que los creyentes pongan su confianza en Dios di esperáis acaso que nos ocurra algo malo cuando nada puede ocurrirnos salvo una de las dos cosas más hermosas nosotros en cambio esperamos que Dios os inflija un castigo bien procedente de él o a manos nuestras esperad pues que nosotros ciertamente esperaremos con vosotros di podéis gastar cuanto queráis de buen grado o a disgusto fingiendo que lo hacéis por amor a Dios no será aceptado pues en verdad sois gente empeñada en la perversión pues sólo esto impide que sea aceptado lo que gastan están empeñados en negarse a aceptar a Dios y a su enviado y nunca rezan sino con desgana y no gastan en causas justas sino a disgusto que sus riquezas o la felicidad que puedan obtener de sus hijos no provoquen tu admiración Dios quiere sólo castigarles por medio de ello en esta vida y hacer que sus almas partan mientras siguen aún negando la verdad y juran por Dios que son en verdad de los vuestros pero no son de los vuestros sino que son sólo gentes dominadas por el temor si pudieran encontrar si las muertas son un refugio una cueva una grieta en la tierra irían allí a toda prisa y entre ellos hay quienes te critican o profeta a propósito de la distribución de las ofrendas dadas por Dios si se les da una parte se quedan satisfechos pero si no se les da algo se enfurecen pero sería mejor para ellos que se contentaran con lo que Dios les ha dado y ha hecho que su enviado les dé y dijeran Dios es suficiente para nosotros Dios nos dará lo que él quiera de su favor y hará que su enviado nos dé también en verdad sólo a Dios nos volvemos esperanzados las ofrendas dadas por Dios son sólo para los pobres los necesitados los que se ocupan de ellas aquellos cuyos corazones deban ser reconciliados para la liberación de seres humanos de la esclavitud para aquellos que estén agobiados por deudas para toda lucha por la causa de Dios y para el viajero esta es una ordenanza de Dios y Dios es omnisciente sabio y entre esos enemigos del Islam hay quienes calumnian al profeta diciendo es todo oídos di sí es todo oídos y escucha lo que es bueno para vosotros cree en Dios y confía en los creyentes y es una manifestación de la misericordia de Dios para aquellos de vosotros que realmente han llegado a creer y quienes calumnien al enviado de Dios tendrán un castigo doloroso en la otra vida los hipócritas juran por Dios ante vosotros o creyentes que actúan de buena fe por complaceros cuando es a Dios y a su enviado a quienes deberían complacer por encima de todo si son en verdad creyentes no saben que a quien se opone a Dios y a su enviado le espera en verdad el fuego del infierno en donde permanecerá esa es la mayor humillación algunos de los hipócritas temen que se ha revelado un nuevo osura como prueba contra ellos que les haga entender lo que erréis realmente en sus corazones di seguid burlándoos que ciertamente Dios divulgará eso que tanto teméis y ciertamente si les preguntase responderían solo estábamos charlando y bromeando di ¿os burlabais de Dios de sus mensajes y de su enviado? no deis excusas vanas habéis renegado de la verdad después de haber declarado vuestra fe en ella aunque eximamos de culpa a algunos de vosotros a otros les castigaremos porque estaban hundidos en el pecado los hipócritas y las hipócritas son todos uno ordenan la conducta inmoral y prohíben la conducta recta y refrenan sus manos de hacer el bien se olvidan de Dios y por eso él se olvida de ellos realmente los hipócritas ellos precisamente son los verdaderos perversos Dios ha prometido a los hipócritas y a las hipócritas y también a los que abiertamente niegan la verdad el fuego del infierno en donde permanecerán esta será su porción asignada pues Dios les ha rechazado y les aguarda un castigo duradero diles sois como aquellos hipócritas que vivieron antes que vosotros eran más poderosos y poseían mayor abundancia de bienes y de hijos que vosotros y disfrutaron de su porción de felicidad y vosotros habéis estado disfrutando de vuestra porción igual que disfrutaron de la suya quienes os precedieron y habéis tomado parte en charlas difamatorias igual que hicieron ellos esos son aquellos cuyas obras serán vanas en esta vida y en la otra y son esos precisamente los que están perdidos no han llegado a conocimiento de esos hipócritas e incrédulas las historias de quienes les precedieron las historias del pueblo de Noé de las tribus de Az y Tamud del pueblo de Abraham de la gente de Madian y de las ciudades que fueron vueltas del revés a todos ellos les llegaron sus enviados con todas las pruebas de la verdad pero les rechazaron y por eso no fue Dios quien fue injusto con ellos por su castigo sino que ellos fueron injustos consigo mismos los creyentes y las creyentes están próximos unos de otros todos ellos ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral son constantes en la oración pagan impuesto de purificación y obedecen a Dios y a su enviado sobre esos derramará Dios su misericordia en verdad Dios es todopoderoso sabio Dios ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los que corren arroyos en los que morarán y hermosas mansiones en jardines de felicidad perpetua pero la complacencia de Dios es la mayor felicidad de todas pues este es precisamente el triunfo supremo oh profeta combate duramente a los que niegan la verdad y a los hipócritas y sea inflexible con ellos y si no se arrepienten su meta será el infierno que horrible destino los hipócritas juran por Dios que no han dicho nada impropio pero ciertamente han pronunciado palabras que equivalen a un rechazo de la verdad y han rechazado así la verdad después de haber declarado su autosumisión a Dios pues aspiraban a algo que estaba fuera de su alcance y nada pueden objetar a la fe excepto que Dios les ha enriquecido y ha hecho que su enviado les enriquezca de su favor así pues si se arrepienten será por su propio bien pero si se apartan Dios hará que sufran un castigo doloroso en esta vida y en la otra y no encontrarán en la tierra quien les ayude ni nadie que les preste auxilio y entre ellos hay quienes se comprometen ante Dios diciendo si en verdad nos concede algo de su favor gastaremos en limosnas y seremos ciertamente de los justos pero tan pronto como él les da algo de su favor se aferran a ello con avaricia y se apartan obstinadamente de lo que habían prometido y él hace entonces que la hipocresía eche raíces en sus corazones y permanezcan ellos hasta el día en que se encuentren con él porque han faltado al compromiso que hicieron ante Dios y porque eran dados a mentir es que no saben que Dios conoce todos sus pensamientos ocultos y sus conciliábulos y que Dios conoce plenamente todo lo que es imperceptible al hombre son estos hipócritas los que critican a esos creyentes que dan por amor a Dios más de lo que están obligados a dar y también a los que no encuentran que dar excepto los escasos frutos de su trabajo y se burlan de todos ellos Dios hará que sus burlas se vuelvan contra ellos y les aguarda un castigo doloroso y tanto si pides a Dios que sean perdonados como si no pides por ellos dará igual pues aunque pidieras a Dios 70 veces que les perdone Dios no les perdonará porque están empeñados en negar a Dios y a su enviado y Dios no guía a la gente perversa esos hipócritas que se quedaron atrás se alegraron de librarse de combatir después de la marcha del enviado de Dios pues detestaban la idea de esforzarse por la causa de Dios con sus bienes y sus personas y aún dijeron a los otros no salgáis de expedición con este calor di el fuego del infierno es mucho más ardiente aún si tan solo hubieran comprendido esta verdad dejadles pues que rían un poco porque habrán de llorar mucho en pago a lo que se han ganado así pues oh profeta si Dios te trae de nuevo cara a cara con un grupo de ellos y entonces te piden permiso para salir contigo de expedición di jamás saldréis conmigo ni combateréis junto a mí a ningún enemigo os alegráis de quedaros en casa en la primera ocasión quedaos pues en casa con los que tienen que quedarse y no has de rezar por ninguno de ellos cuando mueran y te detendrás ante su tumba pues ciertamente estaban empeñados en negar a Dios y a su enviado y murieron en esa iniquidad suya y que sus riquezas y la felicidad que puedan obtener de sus hijos no provoquen tu admiración Dios quiere solo castigarles por medio de ello en esta vida y hacer que sus almas partan mientras siguen aún negando la verdad y ciertamente la niegan porque cuando se les dijo por medio de la revelación creed en Dios y luchad por su causa junto a su enviado aún los que de ellos estaban en condiciones de ir a la guerra te pidieron dispensa diciendo deja que nos quedemos con los que se queda preferían quedarse con los que quedaban atrás y por eso sus corazones han sido sellados de forma que no pueden comprender la verdad pero el enviado y los que comparten su fe luchan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas a eso desaguardan la otra vida las cosas más hermosas y son ellos precisamente los que alcanzarán la felicidad para ellos ha preparado Dios jardines por los que corren arroyos en los que morarán ese es el triunfo supremo y acudieron al enviado aquellos beduinos que tenían alguna excusa que ofrecer para pedir que se les diera dispensa mientras que aquellos que mentían a Dios y a su enviado simplemente se quedaron en casa y un castigo doloroso caerá sobre los que se empeñan en negar la verdad pero no incurrirán en reproche los débiles ni tampoco los enfermos ni quienes carezcan de medios para equiparse si son sinceros con Dios y su enviado nada hay contra los que hacen el bien pues Dios es indulgente dispensador de gracia incurrirán en reproche aquellos a los que cuando acudieron a ti oh profeta para pedir que les proporcionaras monturas dijiste no encuentro monturas para vosotros y entonces se alejaron con los ojos llenos de lágrimas por carecer de medios para gastar en su equipamiento solo merece justo reproche quienes te pidieron dispensa estando en perfectas condiciones de ir a la guerra se alegraron de quedarse con los que quedaron atrás por eso Dios ha sellado sus corazones de forma que no saben lo que hacen y os presentarán también sus excusas cuando regreséis a ellos de la expedición di ahorraos vuestras excusas porque no os creeremos Dios nos ha informado ya acerca de vosotros y Dios verá vuestras acciones futuras y también su enviado y al final seréis devueltos ante él que conoce todo cuanto es imperceptible a los seres creados y también cuanto estos pueden percibir con sus sentidos o su mente y entonces él os hará entender todo lo que hicisteis en vida cuando hayáis vuelto a ellos o creyentes os jurarán por Dios repitiendo sus excusas para que los dejéis tranquilos dejad después tranquilos ciertamente son algo inmundo y su destino es el infierno en pago a lo que han hecho juran ante vosotros para que estéis satisfechos de ellos pero aun si vosotros estéis satisfechos de ellos ciertamente Dios nunca estará satisfecho de la gente perverso los hipócritas entre los beduinos son más ostinados en su negativa a aceptar la verdad y en su hipocresía que la gente de los poblados y más dados a ignorar las ordenanzas que Dios ha hecho descender sobre su enviado pero Dios es omnisciente sabio y entre los beduinos hay quienes consideran como una pérdida todo lo que gastan por la causa de Dios y aguardan a que la desgracia se envuelva oh creyentes pero es a ellos a quienes se envolverá la mala fortuna pues Dios todo lo oye todo lo sabe no obstante entre los beduinos hay también quienes creen en Dios y en el último día y consideran todo lo que gastan por la causa de Dios como una vía de acercamiento a Dios y de ser recordados en las oraciones del enviado ciertamente será en verdad una vía de acercamiento de Dios a ellos pues Dios les acogerá en su misericordia realmente Dios es indulgente dispensador de gracia y de los precursores los primeros de aquellos que han abandonado el ámbito del mal y de aquellos que han amparado y ayudado a la fe y también aquellos que les han seguido en el camino en el camino de la rectitud Dios está complacido con ellos y ellos están complacidos con él y para ellos ha preparado él jardines por los que corren arroyos en los que comorarán más allá del cómputo del tiempo este es el triunfo supremo pero entre los beduinos que habitan a vuestro alrededor hay hipócritas y entre la gente de la ciudad del profeta hay también quienes se han vuelto obstinados en su hipocresía tú no siempre los conoces oh Muhammad pero nosotros los conocemos les infligiremos doble castigo en este mundo y luego serán entregados a un castigo terrible en la otra vida y hay otros gentes que se han vuelto conscientes de sus pecados después de haber realizado buenas acciones y también malas y puede que Dios acepte su arrepentimiento pues realmente Dios es indulgente dispensador de gracia así pues oh profeta acepta esa porción de sus bienes ofrecida por amor a Dios para así limpiarles de hacer que crezcan en pureza y reza por ellos ciertamente tu oración será fuente de sosiego para ellos pues Dios todo lo oye todo lo sabe no saben que solo Dios es quien puede aceptar el arrepentimiento de sus siervos y es el verdadero receptor de lo que es ofrecido por amor a él y que solo Dios es quien acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia y diles oh profeta obrad y Dios verá vuestras obras y también su enviado y los creyentes y al final seréis devueltos ante aquel que conoce todo cuanto es imperceptible a los seres creados y también cuanto estos pueden percibir con sus sentidos o su mente y entonces él os hará entender lo que hacíais y hay otros cuyos casos son aplazados hasta que Dios quiera juzgarles o bien les castigará o se valverá a ellos en su misericordia pues Dios es omnisciente sabio y hay hipócritas que han establecido una mezquita aparte para causar daño fomentar la apostasía y la desunión entre los creyentes y crear un puesto de avanzada para quienes desde un principio han combatido contra Dios y su enviado y jurarán solemnemente ante vosotros o creyentes sólo teníamos las mejores intenciones pero Dios da fe de que ciertamente son mentirosos no entres jamás en ese lugar sólo una mezquita fundada desde el primer día sobre la conciencia de Dios merece que entres en ella una mezquita en la que hay hombres que desean crecer en pureza pues Dios ama a los que se purifican ¿Quién es mejor quien ha cimentado su edificio sobre la conciencia de Dios y buscando su complacencia o quien ha cimentado su edificio al borde de una ribera que se desmorona socavada por el agua y que acabará por desplomarse arrastrándole al fuego del infierno pues Dios no ve a una gente que hace deliberadamente el mal el edificio que han construido no cesará de ser una fuente de profundo desasosiego en sus corazones hasta que sus corazones se hagan pedazos y Dios es omnisciente sabio ciertamente Dios ha comprado a los creyentes sus vidas y sus bienes prometiéndoles a cambio el paraíso y así luchan por la causa de Dios matan y son matados una promesa cierta que él se ha impuesto en las palabras de la Torah el Evangelio y el Corán ¿y quién puede ser más fiel a su promesa que Dios? Alegraos pues del trato que habéis hecho con él pues este precisamente es el triunfo supremo el triunfo de aquellos que se vuelven a Dios arrepentidos cuando han pecado y que le adoran y alaban y perseveran en buscar su complacencia y se inclinan ante él y se postran en adoración y ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral y observan los límites fijados por Dios y da oh profeta la buena nueva de la promesa de Dios a todos los creyentes es impropio que el profeta y los que han llegado a creer pidan perdón a Dios por aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con él aunque sean sus parientes próximos cuando se les ha hecho saber que esos pecadores muertos están destinados a un fuego abrasador y la petición de perdón que Abraham hizo en favor de su padre fue solo por una promesa que le había hecho mientras vivía pero cuando se le hizo saber que había sido un enemigo de Dios Abraham renegó de él si bien ciertamente Abraham era sumamente tierno de corazón benigno y Dios no condenaría a una gente por haberse extraviado después de haberles invitado a su guía sin antes hacerles saber claramente aquello de lo que deberían guardarse en verdad Dios tiene pleno conocimiento de todo realmente solo de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra solo él da la vida y da la muerte y no tenéis aparte de Dios quien pueda protegeros ni prestaros auxilio en verdad Dios se ha vuelto en su misericordia al profeta a quienes han abandonado el ámbito del mal y a quienes han amparado y ayudado a la fe todos aquellos que le siguieron en la hora de aflicción cuando los corazones de algunos creyentes casi se habían desviado de la fe y de nuevo se ha vuelto a ellos en su misericordia pues ciertamente él es compasivo con ellos dispensador de gracia y se volvió también en su misericordia a los tres grupos de creyentes que habían sido presa de la corrupción hasta que al final después de que la tierra en toda su vastedad se les hiciera demasiado estrecha y sus almas angostaran en extremo comprendieron con certeza que no hay refugio frente a Dios excepto en la vuelta a él entonces él se volvió de nuevo a ellos en su misericordia para que se arrepintieran pues ciertamente solo Dios es quien acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia oh vosotros que habéis llegado a creer sed conscientes de Dios y estad con los que son fieles a su palabra es impropio que la gente de la ciudad del profeta y los beduinos que viven en sus alrededores se abstengan de seguir al enviado de Dios o que prefieran su propio bienestar al de él pues cada vez que sufran sed cansancio o hambre por la causa de Dios cada vez que den un paso que desconcierte a aquellos que niegan la verdad y cada vez que les llegue del enemigo cualquier cosa que les estuviera destinada cada vez que algo de eso suceda una buena acción es anotada en su favor realmente Dios no deja sin recompensa a los que hacen el bien y cada vez que gasten algo por amoda a Dios sea poco o mucho y cada vez que se desplacen por la tierra por la causa de Dios será anotado en su favor y Dios les concederá la mejor recompensa por todo lo que han hecho aún así no es conveniente que todos los creyentes salgan de expedición en tiempo de guerra de cada grupo de ellos algunos se abstendrá de ir a la guerra para dedicarse a administrar un conocimiento más profundo de la fe y poder así enseñar a sus hermanos cuando regresen para que estos también se guarden del mal oh vosotros que habéis llegado a creer luchad contra aquellos de los que niegan la verdad que estén cerca de vosotros y que hayan en vosotros dureza y sabed que Dios está con los que son conscientes de él y sin embargo cada vez que se hace descender un sura de esta escritura sagrada algunos de los que niegan la verdad suelen preguntar ¿a quién de vosotros ha fortalecido en su fe este mensaje? pues aquellos que han llegado a creer sin duda les fortalecerá en su fe y se regocijan con la buena nueva que Dios les da pero aquellos en cuyas corazones hay enfermedad cada nuevo mensaje añade solo otro elemento de incredulidad a la incredulidad que ya albergaban y mueren negándose aún a aceptar la verdad ¿es que no ven que son probados continuamente? y sin embargo no se arrepienten ni se acuerdan de Dios y cada vez que se hace descender un sura se miran unos a otros y dicen cosas como ¿acaso puede ver alguien lo que hay en vuestros corazones? y luego se alejan Dios ha alejado sus corazones de la verdad pues son gentes que no alcanzan a comprenderla en verdad oh gentes os ha llegado un enviado salido de entre vosotros le apena hondamente la idea de que hayáis de sufrir en la otra vida anhela vuestro bien y está lleno de compasión y misericordia hacia los creyentes pero si los que se empeñan en negar la verdad se apartan di Dios me basta no hay deidad sino él en él he puesto mi confianza pues él es el sustentador entronizado en augusta omnipotencia y y y y y Gracias.